De la patada, de la patada... Si Cristian Benitez no sabe apreciar lo que es un clásico nacional que por historia cualquier niño o a cualquier persona que le pregunten al país sabe y entiende la trascendencia que tiene, menciona Héctor Reynoso que no es problema de ellos, lo harán entender el próximo domingo. Habla al respecto. Son sentimientos personales que se respetan. Yo por el tiempo que tengo en mi institución, yo la verdad no lo veo como un partido más. Para mí es un clásico donde debo respetar a todos mis antecesores de esa institución, de todos los que hicieron que este partido sea tan interesante, de los logros que ha tenido esa institución. Entonces creo que por respeto no debo de mencionar lo que es un partido más. Y así lo he mencionado siempre. No porque sea yo que lo diga ni porque esté contradiciendo a Benítez, simplemente que es lo que hoy siento por respeto a nuestra gente, a la historia de este equipo. De cómo disfruté los primeros o cómo viví los primeros. Hoy la motivación creo que es diferente. Te das cuenta de algunas otras cosas, te valoras. Y hoy por eso lo estoy disfrutando y lo quiero jugar al máximo. En sí Benítez, que lógicamente sabemos que está haciendo las cosas bien y que está haciendo goles, es su aparato ofensivo, el que se ha encontrado, el que les gusta tener el balón, les gusta tener el balón en cancha del rival, tienen dinámica. Entonces creo que en eso nosotros también defensivamente debemos trabajar como equipo, con comunicación y ser intensos, sobre todo que estos clásicos creo que son los que marcan la diferencia. Creo que estos partidos tampoco se ganan hablándolo, pidiéndolo acá por micrófono. Creo que estos se ganan demostrándolo los 90 minutos ahí en la cancha y es lo que queremos hacer nosotros. Héctor Reynoso durante la semana arrastró algunos problemas musculares. Ya quedaron atrás, pero dice que en caso de sentir los momentos antes del partido, jugará hasta enyesado. Por lo pronto también tendrá otra consigna, orientar como se debe al novato Cristian Álvarez, que estará haciendo su presentación ante las Águilas de la América, es decir, será su primer clásico nacional. Para De La Patada.com, con imágenes de Charlie Montaño, Alejandro Ramírez. Sigue aquí en De La Patada, donde todos juegan. ¡Sigue aquí en De La Patada!